Pascuala y la Vaca nació en Girona, España en el año 1985. Llega a su país, Chile en 1987, en donde se radica desde entonces. Vive en la ciudad de Valparaíso. Es la hija del pintor Gonzalo y la Vaca y la vitralisa Pilar Argandoña. Cuando era niña viajó mucho junto a sus padres quienes le enseñaron a leer mientras recorrían Chile de arriba a abajo. La familia también viajó fuera de Chile. A los 12 años vivió en India, donde volvió para estudiar después de terminar su carrera en la universidad con el maestro Pandiz Pasupatinaz Misra en Baranasi, India. A los 15, vivió en México con su familia. Luego volvió a Valparaíso donde fue al colegio Winter Hill de Viña del Mar donde terminó sus estudios junto a su hermana Danila y la Vaca Argandoña. Sigue una dieta vegetariana.